Ya teniamos, papi teniamos, estaba que andaba visitando que se yo quien, pero yo no le creí Echamos gasolina ahora o cuando yo venga para atrás ¿Dónde vas? ¿Dónde estás? ¡Ah! ¡Exacto! ¡Ahí está conmigo! ¡Hola pollito! ¡Chicken Wins! ¡Hola! ¡Hola chicken wing papi! ¡Chicken Wins! ¡Yo te vi hace rato! ¿A dónde? De Italia ¿Dónde ven? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Número! ¿Dónde vas? ¡Dónde vas! ¿Dónde vas, conmigo? ¡Dónde vas! ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? y trae un chicken wing ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!